Es como pan caliente y como chocolate lo que tengo para dar Lo tenemos que hacer Buenas noticias hay que dar y llevar De aquel que la aflicción puede cambiar Como pan caliente va a funcionar Es como pan caliente y como chocolate lo que tengo para dar Es como pan caliente y como chocolate lo que tengo para dar Tiene el mejor sabor Es más dulce que la miel Cuando pruebes de su amor Es como chocolate y no vas a parar Es como pan caliente y como chocolate lo que tengo para dar Es como pan caliente y como chocolate lo que tengo para dar Arriba Es como pan caliente Lo que tengo en mi ser Lo que tengo en mi Se va